La grande, Lola Beltrán ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¡Arriba Nayarit! ¡Arriba! ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué me puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo tu amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por fin no la siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy me pide que yo te haría Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, ¿dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme, pa' arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarás y te por tu cuenta la simparada. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera, si tus caricias deben ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un pedaz. ¡Tienes un pedazón! Quiero ser libre de mi vida, porque eso quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo, morirlo a buscar Y agarrá sin ver por tu cuenta las infarrandas Y agarrá sin ver por tu cuenta las infarrandas A su casita blanca con sus puertitas de par en par Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Con su frío correcto y afiaste en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que mía De pasión morirá Morirá Cucurubububu Cucurububu Faraón Ya 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 Gracias por ver el video